veníamos a proponerles una colecta solidaria que estamos armando con la promoción con el fin de ayudar a los alumnos y alumnas que están en una situación complicada en esta pandemia vamos a estar durante todos los martes y jueves del mes de septiembre de 10 a 12 acá en el colegio así que nada quien quiera acercarse a la propuesta surgió a partir de una iniciativa del colegio que nos hablaron antes de las vacaciones de invierno para hacer algo en conjunto a la promoción no perder este año y bueno hace una semanita o dos en el cuerpo delegado surgió la idea de hacer una colecta solidaria destinada obviamente para todos aquellos que necesiten como recién comentaba mi compañera suyay vamos a estar juntando alimentos no perecederos y computadoras conectar igualdad y